Hola amigos, ya está aquí, ya ha salido Ubuntu 13.10 South East Armander, lo he instalado sin problemas, con alguna novedad en la instalación. La mayor novedad que tiene la distribución es esta, la del DASH inteligente, con lentes inteligentes, que hacen una búsqueda, por ejemplo, lo primero que se me ocurre es Portugal. Y nos saca el clima, la previsión meteorológica, todo tipo de información referente a Portugal, hospedaje, viajes, libros, discos, artículos de la Wikipedia. Tiene un montón de fuentes para hacer búsquedas de lo que os podáis imaginar y, por supuesto, enlaces a tiendas online de todo tipo, ya no es solo Amazon. Ya son muchas más. Y entre todas esas lentes, esta es la mayor novedad que trae South East Armander. Que, por cierto, la próxima que venga ya será la 14.04, será una LTS, ya tiene nombre. Es con T, te asiter o algo así, y es una cabra. Mark Sutherford ya no sabe qué inventar. La próxima mascota ya sonó un poco raro lo de la salamandra, aunque yo me acababa acostumbrando. E incluso voy a poner el wallpaper de la salamandra. Las lentes, por defecto, no trae grandes novedades. Son las de aplicaciones, archivos, vídeos, música, fotografías y la social. Tiene una novedad en la instalación y en la ejecución posterior, que es la contraseña única. Durante el proceso de instalación nos pide que nos logueemos con nuestra cuenta de Ubuntu One, la cuenta de correo y la contraseña, y ya no necesitamos meterla nada más. Eso que acabo de abrir es otra novedad. Es un icono con el idioma que tengamos predeterminado en el sistema. En nuestro caso pondrá ES del idioma y del teclado. Y por lo demás no trae grandes novedades, algún detallito. Lo de la contraseña única, que ya ahora si abrimos Ubuntu One, una vez que hemos introducido durante la instalación el correo y la contraseña, si abrimos Ubuntu One o abrimos el centro de software, ya no nos hace falta meter la contraseña más. Estos son los wallpapers nuevos, bonitos, como es lógico, después de que han sido los ganadores del concurso de tantas fotografías muy bonitas y de gran calidad, que yo he seguido porque me gusta en el grupo de Flickr. Seguí el concurso de Raring Ring Tile porque hay fotos de mucha calidad para luego elegirlas para wallpapers. Para wallpapers o para coleccionarlas simplemente porque son muy bellas. Y claro, esto es una selección de lo mejor. Entonces, a la fuerza tienen que salir. Voy a dejar este con la salamandra, que me parece gracioso el símbolo al final. Y con la cabra pasará lo mismo. Las demás opciones de configuración del sistema. Así, a primera vista, a primer salto de mata, supongo que habrá mejoras bajo el capó, por supuesto, y habrá diferencias. Pero, o en un primer vistazo, por decirlo de alguna manera, esto por ejemplo me ha gustado, que me ha reconocido la impresora sin tener que darle ni siquiera a añadir. Automáticamente me ha reconocido el modelo de la impresora y los drivers. Pero luego, por ejemplo, la tableta Wacom no me la ha reconocido. Tiene algunas cosas que me han sorprendido gratamente y luego algunos defectillos que son siempre típicos de Ubuntu. Son flecos que se dejan. Ahora mismo estoy sincronizando la nube, por eso me va el equipo un poco más lento. En la conexión, porque se está sincronizando la nube, que tengo bastantes gigas ocupados. Ahí el símbolo de Ubuntu One con el icono. Eso no ha cambiado. Las cuentas en línea. Aquí un fallo, por ejemplo, es que no me deja agregar la cuenta de Facebook. Me abre la página de Facebook, pero no me deja agregar la cuenta, extrañamente. Y no es cuestión de la conexión, porque por ejemplo la de Flickr, ahora lo vais a ver, lo voy a intentar. Y sí me deja agregar la cuenta de Flickr. He hecho lo básico después de la instalación. O sea, hacer una actualización, que es lo primero que hay que hacer. Instalar los extras restringidos, multimedia y demás. Los códecs. No necesita ningún driver privativo de la tarjeta de vídeo. Como veis, Flickr me suscribo perfectamente, pero a Facebook no. Extrañamente, no sé cómo o por qué. Entonces, ya digo que para los drivers, yo no he necesitado ningún driver privativo para la tarjeta de vídeo. En Raring Rintight tampoco. En la cuenta de Google me deja inscribirme sin problemas. Pero en Facebook no. No sé por qué. Es un error un poco raro. Y luego, pues, como extra, va a requerir trabajando sobre la distribución para ir rellenando huecos. Pues claro, le queda mucho trabajo. Hasta que se conforma con seguridad. El sistema yo lo veo robusto. No me ha dado ningún mensaje de error. De los típicos que siempre he dado Ubuntu alguno. Pero, por ejemplo, he instalado IPPA Manager. Y me he dado cuenta que hay muchos menos repositorios para Southie que para Raring, por ejemplo. Para Raring se podían instalar repositorios para todos los programas. Para todos los programas. Pero para Southie todavía Launchpad no tiene los suficientes repositorios. Otra cuestión también es que no he podido instalar Google Chrome. Por eso veis ahí Chromium. Porque Google Chrome ha intentado instalarlo y me ha dado error. Veis aquí, por ejemplo, ahora para las recomendaciones personalizadas de software, que antes había que meter otra vez usuario y contraseña. Simplemente se le da a activar recomendaciones y se nos abre. A mí se me abre un poco lento porque se está sincronizando Ubuntu One, ya digo. Aunque, de todas formas, he hecho la prueba de instalar VLC y para mi gusto ha tardado mucho. O sea, noto el sistema estable y seguro, de momento, que ya digo que no he instalado nada apenas, pero lento. Lo noto fuerte y sólido, pero lento. Esa es mi impresión. Ya digo que es una impresión. Este detalle, por ejemplo, también es nuevo. Cuando vas a instalar un programa, inmediatamente el icono se va a la barra al launcher y sale una barra de progreso, cosa que antes no hacía. Antes se instalaba en el centro de software y luego el icono salía volando al launcher. Ahora, el icono sale disparado para el launcher y se va descargando, como veis, VLC, la barra de progreso. Pero, para mi gusto, muy lento. Como veis, está tardando, aunque se esté sincronizando Ubuntu One, está muy lento el centro de software. Funciona a la perfección. Ya digo que no me ha dado ningún problema, pero lo noto un poco perezozo. Por lo demás, pues, no hay gran cosa que destacar. Para terminar, os voy a comentar ahora cuando termine de instalarse VLC, que como veis, va muy lento. He instalado, he instalado también el gestor de paquete Synaptic. Lo fundamental, ni siquiera he instalado el Compiz. He dejado los efectos de Unity Tweak Tool, porque esto no es trabajo de un día. Esto se va haciendo lentamente, se va rellenando la aplicación. Lo único que hay que hacer es instalar las herramientas más importantes, como pueden ser Ubuntu Tweak, un setting, las de compresión, los gestores de paquetes y configuración, como Synaptic, aptitude, gdb, editor de conf, y luego ya hay que ir a por las aplicaciones más importantes, como OpenShot, AbbeyWorld, Thunderbird, Chromium, Pidgin, Deluxe, VLC, XBMC, FileZilla, Himp, y luego, si se quiere, yo veo Unity estable de momento, más estable que nunca, pero si no, pues cambiar a la interfaz de Genome tradicional o a Genome Shell. Eso ya son gustos personales. Estos son un poco los pasos que yo sigo cuando aparece una versión nueva, que parece que fue ayer cuando estrenábamos Raring Rintail, y ya estamos con Southie Salamander sin apenas haberme dado cuenta. Eso quiere decir que el tiempo corre mucho, o es Ubuntu el que corre, pero hay algo que me resulta muy acelerado. Pues una de las herramientas que para mí son importantes, aunque os pueda parecer una cosa a que hace un amago de fallo, aunque os pueda parecer poco importante, es el indicador de tener pulsado el bloqueo de mayúsculas o del teclado numérico. Y os voy a mostrar cómo instalarlo en Southie Salamander. En Ubuntu 13, este, el que señala si tenemos el Caps Lock, es decir, las mayúsculas, para las contraseñas y demás, es fundamental. Yo lo veo fundamental. Yo siempre lo instalo de las primeras cosas. Se instala mediante repositorios, para que nos indique si tenemos las mayúsculas pulsadas, o el teclado numérico. Voy a ampliarlo. Vamos a centrarlo. Vamos a centrarlo. sudo add apt repository ppa nobslab barra indicators sudo apt-get update sudo apt-get install indicator klock y con esto tendremos ya el indicador. Nos vamos al Dash. Estará ya en el Dash. Le hacemos doble clic. Ubuntu One sigue mostrándome archivos y ya si pulsamos a la mayúscula, nos lo indica. Si tenemos que escribir una contraseña o escribir cualquier cosa, también el teclado numérico indica con un 1 que estamos pulsando activando el teclado numérico. Esta es una de las primeras instalaciones que vamos a hacer en South East Salamander. Si queréis, claro. Pues nada, la impresión es buena y a la espera de ver cómo evoluciona. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! ¿Qué dijo acá? ¡Gracias!